Realmente es una especie de sueño que se ha hecho realidad para el ámbito de los profesionales que estamos abocados a la salud auditiva. Realmente el hecho de que este programa sea tan abarcativo que implique la detección temprana, tratamiento y la instrumentación a nivel nacional para que ningún niño quede fuera del sistema. Lo más importante es entender que lo que estamos trabajando en este programa en realidad es la gente. Estamos trabajando, nuestro trabajo es equidad, es disminución de brechas y es generar acceso, eso es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando para que los chicos puedan oralizarse e ir a la escuela. Ese es nuestro programa en todo el país, nos va a llevar tiempo, pero creo que es importante que entendamos que ese es el objetivo. Las tecnologías van a cambiar, los recursos humanos se van a fortalecer, pero sin lugar a dudas lo que va a seguir existiendo es la necesidad de trabajar en pos de la gente. Hemos recibido instrucción de la Presidenta, comentado a través del Ministro Manzur, para que el Estado sea garante de proveer el primer par de audífonos y eventualmente el implante coclear a todos aquellos niños que no tengan cobertura de salud, o sea que estén cubiertos por el Estado en todo el país, de tal manera de garantizar los tiempos para poder llegar de manera oportuna a las intervenciones de estos niños en todo el país. Así que creo que son noticias muy lindas. A lo ancho y a lo largo del país, cada uno somos responsables de que a partir de ahora ningún chico deje de tener acceso a la posibilidad de la detección temprana y del tratamiento oportuno. Y cuando sea necesario del implante, por más oneroso que sea, el Estado Nacional garantiza esta práctica a todo y cada uno de los argentinos que lo necesiten. Yo quiero agradecerles esta posibilidad de compartir con ustedes y que ustedes estén acá presentes y estén acompañando todo este proceso de cambio y transformación del país, que tiene que ver no con un signo político, tiene que ver cómo cerramos las brechas de inequidad social que existen, cómo hacemos que cada argentino esté un poco mejor, porque todos avistamos este suelo independientemente de cuál sea nuestra mirada o cuál sea nuestro pensamiento.